Yo lo traje al San Juan de Alemania, estuve un año y medio allá, en la construcción, y bueno, me causa mucha tristeza por todas las cosas que se dicen, ¿no es cierto?, que se inventan para mí, porque hasta que no se lo encuentre, no se sabe realmente qué es lo que va a pasar. Nosotros como submarinistas, nos imaginamos una cosa por las cosas que hemos vivido en los submarinos, ¿no? Como la entrada de agua, que se puede hacer un cortocircuito, y eso es fatal para un submarino, y más tanto en inmersión, ¿no? Por los gases de ópera y todas esas cosas que hay en el corte de batería. Porque a lo largo y a lo ancho del submarino, eso es todo batería. Son 960 elementos en total, dividido por la mitad en popa y la otra mitad en proa. Y eso es una bomba de tiempo. Así que a mí me da mucha angustia, mucha tristeza, todas las cosas que se dicen, sin tener un... tanto como que lo hundió una nave inglesa, otro dice chilena, otro dice que lo chocó un barco pesquero, ilegal. Y, o sea, se dicen muchas cosas, lo cierto, como usted habrá escuchado. Sí, sí, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos una teoría, ¿no? La teoría de que si llega a entrar agua en el cuarto de batería, y se hace un cortocircuito, es una bomba de tiempo eso. ¿Se pudo haber generado la implosión de la que se habló en principio? Sí, para mí sí. Para mí sí. Para mí sí, porque, ya le digo, yo cuando lo tripulé, que lo tripulé también en el 88, que después me fui de baja, la nave era nueva. Nueva, nueva. Y ya leo, pero no solo navegué en ese submarino, navegué en el Santa Fe, que quedó en Georgia, navegué en el San Luis, que tuvo una guerra de Malvinas, y navegué en el San Juan, ¿cierto? Sí. Y nosotros, como marinos que somos, hemos tenido muchos, muchos percances, que gracias a Dios lo hemos podido sacar a flote, ¿no? En este sentido, ¿usted tuvo algo de información respecto al estado del submarino cuando ingresó al mar por última vez? Y lo que se dice, que falta de mantenimiento, ¿no es cierto? Falta de, por el presupuesto que hay, y todas esas cosas que se dicen, ¿no? Entre nuestros mismos camaradas que aún están en actividades, que ahora yo no sé si estaba en condición o no de salir. Llegó hasta Ushuaia, y bueno, emprendió el regreso, y después de ahí, no sabemos más nada de qué pasó. Yo pienso que los familiares, que tienen familiares desaparecidos, hay dos abogados entre los familiares, yo pienso que ni bien salga la luz que se verifique eso, que sea real, lo van a salir a decir. O sea, que eso es todo que se dice. En concreto no hay nada, ¿no es cierto? Así que yo no puedo decir algo que yo no sé. Y tampoco me guío por lo que se dice en los medios, ¿no?